¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bien, la semana ha ido en cuanto a juego bastante bien. Hemos, creo que hemos mejorado bastante, hemos dado un salto cualitativo. Lo que pasa es que se nos ha cortado un poquito el final de la semana porque, por las bajas, ¿no? Miguel Conejer ha tenido algún que otro problema durante la semana y no ha podido, ha faltado alguna sesión. Y sobre todo los dos últimos días que Juan Marruiz no ha podido entrenar. Bueno, el aductor lo tiene dañado y hoy pensábamos que podía ayudarnos, no lo ha hecho. Vamos a ver si para el entrenamiento de mañana por la mañana lo puedo tener. Pero no soy ni positivo, ni optimista, ni pesimista. Pero el que hoy no haya podido entrenar, pues no me da buena espina, la verdad. ¿Y el rival? Y bueno, el rival. Pues el rival un poco, me recuerda mucho en cuanto a características y casi a intangibles de cómo era Avila. Bueno, equipos donde gente con experiencia, gente que ya conoce la categoría, gente veterana, que eso es donde nos han dado más problemas los equipos durante lo que llevamos de temporada, con roles muy asumidos y muy diferenciados, con jugadores como Joseba Iglesias o Carreto, que dominan el tiempo de su equipo y con dos jugadores, que bueno, Bando Humel, que ya tiene experiencia el año pasado en el Lejoro con Lleida y Rowley, pues que aportan el físico. Me preocupan más los equipos con cierta experiencia en cuanto al juego que los equipos que tengan buena cosa y de juego atlético, ¿no? Que eso lo hemos sabido controlar hasta ahora. ¿Esperar a verte líder tan pronto en la cuarta jornada y ahora en solitario? Bueno, le doy, Claudio, una importancia relativa. Me interesa más empezar a jugar a buen nivel. Evidentemente estamos mejorando, si no, no podríamos haber ganado en Marín o en Prat. Y el sentirte arriba siempre es un impulso moral que le puedes dar al equipo. Los jugadores se sienten contentos, ven que el trabajo tiene recompensa y siempre vale. Pero bueno, también son cuatro jornadas esto, no ha hecho más que empezar. Y tendrán que pasar tres o cuatro jornadas más para saber si esta dinámica que hemos cogido es lo suficientemente buena para poder pensar que la primera vuelta puede ser más que buena. Ojalá sea así. ¿No decía Luis, incluso, que se tiene un equipo que se podría hacer completamente enorme? Luis es un tío optimista. No, me parece bien, ¿eh? Yo creo que muchos de mis jugadores podrían jugar en el Le Coro. Y bueno, de hecho, muchos lo han hecho, ¿no? Otra cosa es que seamos capaces de engarzar todo eso, que sin duda lo vamos a hacer con el paso del tiempo, para que en un equipo, si jugase en el Le Coro, compitiese bien, ¿no? Pero bueno, los jugadores, claro que tienen calidad, son buenos jugadores y no estarían aquí en Cáceres. Y además me gusta que ellos se valoren, ¿no? Porque es un paso importantísimo para poder crecer. ¿Cómo va el progreso adaptativo de los amenazos? Bien, mejor. Mejor. Javier, con más altibajos, defensivamente nos está ayudando. Creo que puede aportar todavía un poquito más en el aspecto ofensivo. Kelsey, por su forma de entender el juego, tiene menos problemas, porque él es un finalizador, es un killer, un matador. Entonces, para él el baloncesto es mucho más simple en ese sentido. Sabe lo que tiene que hacer y da igual en el equipo, en la categoría que esté, lo va a hacer. Creo que el paso lo ha dado, lo está dando Garfield Blair. No tanto en el que se crea un dominador de la categoría, pero que sí tiene que ser que sus compañeros entiendan que es un generador del juego, porque él puede serlo, ¿no? Si eso lo entiende y no está preocupado más de situaciones personales, no es un jugador egoísta, ¿no? Pero él cree que su forma de ayudar al grupo es anotando. No siempre tiene que serlo. Anotando es una parte más del juego importante, pero no la fundamental, por lo menos para mí y para mi equipo. Yo creo que eso lo está entendiendo bien. Y sus compañeros saben que es un jugador que a través de él se puede generar muchas situaciones de juego ofensivo importantes. Y luego que él ha asumido muchas veces en su equipo roles defensivos. Ya sea en la selección jamaicana, tenía un peso importante en cuanto a su defensa del 1 contra 1 y puede hacerlo. Cuando él se sienta fuerte en las dos partes del campo y vea que es un jugador importante para sus compañeros, va a subir mucho al entero y nos va a ayudar muchísimo más de lo que está haciendo. ¿Te ven este domingo a todos las cañas? Ojalá, me refiero, ojalá, porque me gusta compartir las cañas con mis amigos y con mi familia, pero sería buena señal de que hemos hecho un buen partido. Me preocupa, me gustaría que el equipo jugase bien, porque estamos entrenando a un nivel que si somos capaces de plasmarlo en la cancha el domingo por la mañana, pues la gente de Cáceres disfrutará. Y si encima se gana, pues mucho mejor. ¿Te sorprendieron las tarotas de Palma y de Castellón el otro día? ¿Un mensaje para que te digas de la duda donde estamos? Claro, es que me parece un toque importante para toda la gente. Para los equipos que creen que estar arriba es fácil, no lo es. No lo es, ningún equipo. Cualquier equipo, fijaos, cualquier equipo de Les Plata que tenga dos o tres jugadores con cierta experiencia en el juego, tiene mucho ganado. Tiene mucho ganado, pero es que el baloncesto se juega con la cabeza, no se juega ni con las manos ni con los pies. O sea, la gente que sea capaz de plantarse en la cancha y jugar baloncesto, es muy difícil ganarle. Está muy por encima, hoy por hoy, en la Les Plata. La experiencia que es el aceticismo. Entonces, el equipo que sea capaz de alunar las dos cosas, pues hará una buena campaña. Pero esto se juega con la cabeza y el otro día no lo encontramos. Gente como Lucho, como Aramburu, que te cuesta mucho ganarlo. Y a Palma, pues le ha pasado, y le ha pasado a Castellón. Y ojalá tarde mucho en pasarnos nosotros, pero tarde o temprano perderemos. Eso es de lógica. Ningún equipo es capaz de terminar una liga sin perder y hay que estar preparado para cuando llegue. Y no pasará absolutamente nada. Porque si mejoramos en el juego, aunque se pierda, no me preocupará. Yo soy crítico con mi equipo cuando no juega bien. Muchas veces vosotros también lo sois y en exceso, porque creo que el que más crítico tiene que ser soy yo. Y muchas veces me he cuestionado a veces si el hecho de que yo sea demasiado crítico puede influir en vuestra visión del equipo. Posiblemente sí, pero bueno, vosotros también tenéis ya mucha experiencia en el baloncesto en la ciudad. Entonces, yo tengo que ser crítico porque quiero que mi equipo mejore. Y a lo mejor, si vosotros lo sois, sois un poco más injustos que yo. Porque yo tengo que ser un cabroncete muchas veces, ¿no? Y a lo mejor vosotros tenéis que dar un caramelo a mis niños desde el encuentro. Y en esta recuerdo con la última postura que ha tomado, digo sobre todo en la última reunión que ha habido, que vaya tanto tiempo cuando empiecen los play-offs. Sí, a mí el club me lo preguntó, me consultó y me parecía correcto. Es que había gente que tenía demasiado tiempo, son demasiado tiempo para terminar la liga y jugar play-offs. Y ojalá hubiera sido desde el principio. Me parece que hubiera sido lo ideal haberse planteado bien la liga y no haber hecho esos cambios y se hubieran hecho desde el principio de la competición. Y todos supiéramos cuando tenemos descanso, cuando no. Ojalá hubiéramos tenido una liga par y no en par. Pero bueno, todo lo que sea intentar mejorarlo, pues bienvenido sea.